Los talleres de habilidades para la empleabilidad que acaban de finalizar pretenden desarrollar competencias del ser, del saber y del hacer con el objetivo de brindar posibilidades en oportunidades laborales. Esta iniciativa pretende ser replicada en otros escenarios por lo cual los invitamos a ser parte de estos talleres y desarrollar competencias blandas, requisito clave en el mercado laboral. Durante esta actividad abordamos temas como proyecto de vida, cómo generar una marca personal, cómo hacer una búsqueda efectiva de empleo, cómo comprender las dinámicas de las organizaciones que llevan a cabo procesos de selección a través de pruebas escritas, verbales, psicotécnicas, de inteligencia y cómo manejar una comunicación asertiva en este tipo de escenarios. Tuve la oportunidad de realizar el taller de habilidades para la empleabilidad. Fue bastante provechoso para mí. Realmente amplió mi visión acerca del proceso que realizan las compañías para la selección de personal. Los invito para que ustedes participen también y saquen provecho a este taller. Es bastante curioso, aparte que nos enseña muchísimos tips acerca de la comunicación no verbal y verbal. Para mí es demasiado importante conocer y darme cuenta cómo es el trasfondo de una entrevista, para qué son las pruebas, qué pruebas son las que se manejan en las diferentes empresas y eso nos ayuda a poder conocer cómo responder a estas pruebas, cómo actuar frente a una entrevista laboral. Entonces, quiero agradecerle a la universidad por este espacio y como en algún momento os dije, muchísimas y mil, mil gracias por esta oportunidad. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano